Música Bueno chicas vamos a empezar aplicando la base de maquillaje Voy a recogerme un poco el flequillito porque si no se me mete mucho en la cara y me molesta Voy a aplicar esta prebase de Margeicos, es la prebase de coco Es muy hidratante ya que la base de maquillaje de Catrice pues nos dice Está más bien indicada como para pieles mistas grasas por lo que yo he leído Entonces bueno pues vamos a hidratar bien lo que es la mitad del rostro con el primer de Marc Jacobs Y la otra mitad pues no vamos a aplicar primer para ver que tal se comporta Perdonadme porque tengo una herida en los labios, aquí en concreto que es un poquito desagradable Pero bueno, vale pues una vez he aplicado el primer de Marc Jacobs en un lado de la cara En el otro no lo vamos a aplicar nada y en este lado lo vamos a aplicar donde va el primer Con una brochita que en concreto es la Pro 02 de Burlesque y en el otro lado con una esponjita estilo Beauty Blender No es Beauty Blender pero es del estilo Vale pues ahora vamos a coger la base de maquillaje, vamos a moverla bien Y vamos a aplicar en nuestra paletita unas gotitas del producto Como veis es muy 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 ligero No es densa, se escurre, no es una base densa Y vamos a proceder con el lado que llevo el primer y con la brochita Vale, ya me he aplicado la mitad del rostro con la brocha Y ahora cogemos más cantidad y lo vamos aplicando con la Beauty Blender Vale pues ya llevo todo el rostro aplicado En principio me gusta más el lado con la brochita y con el primer En el lado donde no he utilizado primer se ha difuminado bien Pero me marca un poquito los poros, la base Vale, también se ha... Veis como cubre, que cubre, tiene una cobertura bastante buena Me ha tapado casi la heridita y está en todo su apogeo, está roja del todo Entonces bueno, he de deciros que la aplicación me gusta más con la brochita Que con la esponja, de momento ya veremos a ver que tal como se va comportando a lo largo de las horas Ahora voy a terminar de maquillarme todo el rostro Nada, un maquillaje ligerito, tampoco vamos a entretenernos mucho Y ahora nos vemos Bueno chicas, ya hemos terminado todo el maquillaje de los ojos, colorete, etc. En las mejillas llevo el dúo de W7, el bronceador y el iluminador Y como colorete llevo el de NYX, el Mau Bemi También para probar un poquito a ver como se comporta a lo largo del día En la zona de las ojeritas para sellar el corrector Llevo los Banana Dreams de W7 junto con el corrector de Catrice Que este ya le probamos Y en las pestañas llevo esta máscara nueva, la Rock and Volume de Deli Plus Así ya os comentaré también al final del vídeo un poquito si se cae o no se cae el producto Cómo se comporta, porque no se hizo una review Entonces ya aprovecho Y en los labios llevo este labial de MAC, el Flat Out Follows Es el fake de Aliexpress Y el corrector lo he difuminado con esta esponjita de Primark Que os enseñé en el vídeo de las compras del Black Friday Y quería probar, probé la verde, ahora he probado esta Y la verdad que también bastante bien Así que ya nos vemos al final del día Y os cuento cómo ha ido Ahora son las 11 y 20 de la mañana Y veremos a ver qué tal se comporta la base de Catrice Así que muchísimos besos a todas Y nos vemos en un ratito Hola chicas y chicos Bueno, vamos a ver el tiempo que llevamos ya maquillados Son las 9 y 6 minutos Llevamos desde las 11 y 20 Casi unas 10 horas Yo creo que ya bastante para poner a prueba esta base de maquillaje Vamos a coger un espejito y vamos a ver qué tal están todos los... El iluminador... Vale, el iluminador Aquí lo tenemos De todas formas es un iluminador He utilizado este El de... El... El dúo de W7 Aquí podemos ver que todavía lo tenemos También tenemos el colorete No se aprecia mucho en la cámara Ya que si queréis que se aprecie en la cámara No podría haber salido a la calle Porque iría con unas mejillas súper... Súper marcadas Lo que es el contorno también También es de esta... De este pack de W7 Y se nota ahí un poquito el bronceador O sea que... Lo que es el iluminador Colorete y bronceador Siguen en su sitio Tanto lo que sea aquí en la... En la naricita En el arco de cupido no Porque... Se me ha quitado totalmente el labial Yo ahora llevo un bálsamo labial Y se me ha terminado Aquí... En la nariz Noto que... Se me ha quitado un poquito Por desonarme De tener el cleanest Todo el día en la mano Ahora en el invierno La máscara de pestañas La del Mercadona Que os la he enseñado antes Que es esta La Rock and Volume Fenomenal Mirad que pestañas No se cae nada de... De producto En la zona de la ojera Me gusta mucho Ya la había utilizado otras veces Pero no... No había hecho un poniendo a prueba Esta máscara Entonces bueno Pues ya... Ya aprovecho Perdonarme Pero es que Tengo unos pelos Ya de todo el día Cansadísima Y bueno Por lo demás Lo que es el labial El maquillaje está hecho Está hecho con la paleta Lady Vintage De Marlene Grace Que también os quiero hacer Una review De esa paletita De maquillaje Y bueno Las sombras Todo perfecto Lava el trozo El lado del rostro Que no está con primer Le noto un poquito Más marcaditos Los poros Que el que no está Con primer Me gusta más Como ha quedado La zona con primer Y con brocha A ver Probablemente Si me aplico primer En ambos lados El efecto con esponja Y con brocha Sea estupendo Pero bueno Como me he aplicado Este lado de la cara Con primer Y con brocha Pues me gusta más Que este otro de aquí Es una base Que deja aspecto luminoso Pero a la vez Empolvado Entonces Para las pieles Mistas grasas Yo os aconsejaría Un primer Matificante Por si os saca Algún brillo Yo por ejemplo Que tengo la piel Seca He utilizado Un primer Hidratante ¿Vale? Porque ya había oído Que esta base De maquillaje Pues es más bien Matificante Para pieles Mistas Grasas Entonces bueno Yo quería probar Y la verdad Que me ha sorprendido Mucho Me gusta mucho Como Como ha aguantado Estas 10 horas Vamos a coger Un tisú Y vamos a ver Si Hace transferencia Nada Un pelín Vamos aquí A la zona De las aletas De la nariz Que es donde Nada Y aquí En la Hay un pelín Más Parece Pero nada Poca cosa Tener en cuenta Que Que han sido Muchísimas horas Yo creo que 10 horas Nos dice que son 24 horas Pero yo no La voy a poner a prueba 24 horas Evidentemente Pero bueno Es una base Matificante Como nos dicen Pero yo creo que Que te deja un aspecto Luminoso No te deja La piel Acartonada Como efecto Máscara Cosa que a mi Ese tipo de bases No me gusta Y bueno Por lo demás Yo creo que Que estupenda Chicas Así que Os animo A comprarla Pero Ya os digo Que las que tengamos La piel seca Como yo Un primer hidratante Antes Y Y con esponjita O con Con brocha Os va a quedar estupenda Así que Ahora os voy a dejar También un clip Para que veáis Como fotografía Con flash Y sin flash Y Nos vemos en el próximo vídeo Espero que os haya gustado La review Y para las que tengáis Dudas O Queréis compraros la base Y no sepáis Muy bien Por donde tirar Por vuestro tipo de piel Espero Que os haya ayudado Un poquito Un besito Y gracias por verme